Todos los sábados almuerzos gratis de 13 a 14 horas. Esto ocurre en los Andes y hay que destacarlo. Soy la pastora Karine Nostrosa de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal II de los Andes y junto a mi esposo y los hermanos de nuestra iglesia decidimos aportar a la sociedad de una manera diferente, mostrar nuestra iglesia de una manera diferente. Muchas veces hacemos muchas cosas pero no salen a la luz pública. Pero esta labor que hicimos también es expandirla en las redes sociales para que también tuviera más alcance. ¿Esta ayuda va a ser todos los sábados? Todos los sábados hasta que Dios nos permita. ¿Para quien lo necesite? Adultos, mayores... Quien venga, quien venga. No miramos si viene en el auto, no miramos nada, porque creemos que todos estamos pasando por un momento difícil económicamente. Hay muchas veces personas que tienen vehículos y a lo mejor están quizá abajo. Entonces también para aquellas personas, las que quieran venir y también todos necesitamos en algún momento. ¿El menú de hoy en qué consta? Tallarines con salsa y le pusimos una ensaladita de tomate. Entregamos pancitos, los cubiertos, servilletas. Todo súper ahí. Hola, buenas. Pase, pase. Excelente. Oiga, ¿cuántas porciones para hoy? Hoy en día somos 50. 50. Para ir probando más o menos. ¿Y está usted, su marido? No, mi esposo está trabajando en estos momentos. Pero hay una hermana en la cocina también que nos necesita ayuda. Y nos vamos a ir rotando con distintas hermanas que están también dispuestas a cooperar. Gracias por su buen corazón. No es nada, que Dios le bendiga. Está rico. Que se multipliquen estas iniciativas porque parar la olla, en muchos casos, es difícil. Es así como este coronavirus ha sacado lo peor del ser humano, pero también lo mejor. Y va un mensaje de aliento también que dice Isaías 4110 que dice No tenemos porque yo estoy conmigo, no desvalles porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te enfrentaré con la dieta de mi familia. O sea, es un mensaje también para todos. ¡Gracias!